Por eso vamos a hablar con dos personajes importantes de Surco En primer lugar tenemos al licenciado Gustavo Delgado Picón quien participa del Movimiento Unido por Surco, Seguridad Ciudadana de Surco y también estamos con la doctora Claudia Rodríguez quien es fiscal de la Asociación de Propietarios y Residentes de Estrigal del Distrito de Surco, es decir, la que es la voz autorizada para hablar sobre el tema de Estrigal Buenos días y gracias por venir licenciado y doctora Claudia Muy bien, a ver doctor, licenciado, perdón licenciado Gustavo Delgado explíquenos sobre este punto Antes que todo muy agradecido por estar en su programa tengo que decir que la seguridad en el Distrito de Santiago de Surco sigue igual que otros años no tenemos seguridad, no tenemos seguridad en estos momentos, por ejemplo, vemos que el presidente del Comité de Seguridad Ciudadana que es el alcalde, no ha renovado la elección de los representantes ante el Comité de Seguridad Ciudadana de los vecinos hace más de un año Los vecinos surcanos exigimos que el alcalde cumpla con lo que manda la ley que convoque a la elección para elegir los representantes de cada uno de los sectores ante el Comité de Seguridad Ciudadana ¿Por qué continúan los problemas de seguridad ciudadana de Santiago de Surco? porque ha desactivado el centro de capacitación donde van a entrenarse los serenos, los vigilantes, los vecinos, la comunidad en general ¿Qué sucede? La distritalización que hizo este gobierno nos afectó gracias a Dios que este nuevo ministro del Interior la ha desactivado pues habíamos perdido dos de las comisarías importantes del distrito la de Mateo Pumacagua que pasó a depender de Chorrillos y la de Chacaría que pasó a depender de San Borja gracias a Dios que con la desactivación de la famosa departamentación y distritalización eso nos va a favorecer a los surcanos en estos momentos lo que nos preocupa se han comprado carros, hay más serenos pero no se ha trabajado lo más importante que viene a ser la prevención nosotros no queremos un distrito represivo sino un distrito de prevención y dentro de esa prevención, como ustedes saben, el año pasado el gobierno sacó una ley que facultaba a los gobiernos regionales y a las municipalidades en poder darles un pequeño presupuesto a las comisarías de sus distritos para que, no para comprar armamentos, no para comprar cosas disuasivas sino para comprar oficinas, implementos, cambiarse de locales y eso en Surco tampoco se está dando a favor de la policía y hay un gran divorcio entre la policía, el vecino y la municipalidad casi un tema parecido no se olviden de llamar, estimados amigos 332-7779-332-6583 Radio Moderna, Radio Papá, su programa Yo Se Opino Lic. Gustavo Delgado El señor Del Mar pertenece ahora, él es del PPC pertenece a Solidaridad Nacional, al movimiento o al partido Solidaridad Nacional que responde al alcalde Luis Castañeda Lozio los problemas son parecidos a los que están denunciando los vecinos de Jesús María En el fondo sí, ustedes saben que todos dependen del mismo patrón del mismo amo, ¿no? Entonces, ellos son algo así como los secretarios o los filipillos de lo que manda Lima es por eso que vamos a ir a ver un problema que está sucediendo en el distrito que es con relación también a los cambios de zonificaciones que eso se ha dado en las casuarinas, se ha dado en el derbi, se ha dado en el trigale en Surcopole, en diversas partes del distrito ¿por qué? porque eso lo manda su jefe, su patrón, su amo entonces ellos sencillamente proceden a cumplir las ordenanzas y nos perjudica